Muy buenas tardes, Conchita Martínez y Xavier Trillo. Y Tomás, que no sé qué está haciendo aquí, no sé si me puedo colocar... Aquí estoy bien, José Luis. Juan Carlos. Juan Carlos, estoy bien aquí, tú dime, ¿eh? Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Es nuestro realizador que nos dice que se vea bien esta burbuja, este invento maravilloso. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. ¿Qué pasa, Tomás? Cuando dije yo que quería ser burbujita fresoné, no sabía que iba a ir a lía tanto, ¿eh? Bueno, es que esta burbuja tiene unas características especiales. Es algo innovador. Somos pioneros en España en producir este tipo de burbujas. Aquí dentro siento aire puro, aire puro. Me siento un háster en su bola, pero de verdad lo recomiendo, ¿eh? Es como hacer deporte en el campo. Ahora, si te quedas ahí aislado o invitas a alguien para que pase contigo, vas a estar demasiado aislado con lo que eres tú de guerrero. No, no estoy acostumbrado. Yo he visto muchos ciclismos por la tele. Es como una quechua, pero con aire muy puro. Muy recomendable. Bueno, me voy a acercar a vuestro lado aquí, poneros un poquito aquí, que se vea bien esto, así, mira dónde tenemos nuestras cámaras. Hola, Conchita. ¿Qué tal? Me alegra mucho verte. Muchas gracias. Luego voy a estar contigo para que me cuentes qué tienes que ver tú con todo esto. Porque los deportistas tienen mucho beneficio cuando utilizan este tipo de burbujas, ¿no? Exactamente. Pues en esta burbuja es, digamos, el primer espacio móvil en el mundo que se ha creado, donde el aire que contiene se propulsa, se regenera continuamente, libre de partículas, libre de virus, de bacterias y libre de gases tóxicos. Entonces, hablando y resumiendo, es un espacio en el que el que esté dentro va a estar libre de cualquier tipo de contaminación. Exactamente. Pero además, ¿qué beneficio tiene la persona que esté dentro? Por ejemplo, si un deportista está entrenando, como está haciendo Tomás ahí, haciendo ejercicio físico dentro, ¿tiene más beneficio que si lo hiciera afuera? Correcto. ¿Sí? Normalmente, sí. Digamos que el ejercicio que hace el deportista dentro de la burbuja lo hace en un ambiente correcto, como el que debería ser normalmente, y reducen el ácido láctico, por ejemplo, reducen la glicemia y con ello conseguir una recuperación más rápida. Vale. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tiene esta burbuja para personas que no hagan deporte pero que por lo que sea necesitan? ¿Por qué lo pueden necesitar? A ver, en el caso del deportista también es una prevención contra el asma del deportista y el problema de la contaminación atmosférica, que después ya la comentaremos, está provocando problemas de asma, problemas de alergias, problemas de rinitis en una gran parte de la población y aquí lo que hacen son terapias de aire. Conchita, ¿qué tienes que ver tú con este proyecto pionero que además se exporta fuera de España, que es el único que existe? Bueno, pues yo conocí a Xavi hace tres años, donde conocí también a la burbuja. Estaba en un torneo en el ATP en Valencia, donde ya los servicios los podían usar todos los jugadores de tenis, en tipo hacer fisioterapia adentro, tenemos bicis dentro de las burbujas y todos esos beneficios ya los vi. Se usa en la Copa Davis y yo llevo un poco la consultoría deportiva. ¡Qué bueno! Vas a estar conmigo a los sofás porque tengo muchas cosas que hablar contigo. Tomás, ahí te dejo, ¿eh? Ya sé eso, que no vas a tener asma deportiva ni bueno. Este chico travieso, desde luego nos ha venido muy bien las cosas como son, ya lo veis. Bueno, contarme entonces, el sistema pionero se exporta fuera de España. A ver, Xavi, ¿cuánto puede costar esto y por qué puede una persona interesarle tenerlo? Porque me has contado que es una burbuja, pero también se puede aplicar a toda una vivienda. Exactamente. A partir de ahora, el gran reto que ha sido nuestro, desde hace cuatro años que presentamos la burbuja internacionalmente, el gran reto era poder trasladar el efecto de la bubble purer en las casas, en los despachos, en las oficinas, en los colegios. ¿Pero qué necesidad hay? ¿Por qué? La necesidad tenemos, mira, usted lo explica, es muy simple. Hace unos 50 años había en el mundo una medida de 350 partes por millón de CO2. Hoy la media ya supera las 950 partes por millón. Es verdad, hay un aportado hoy en La Vanguardia que decía que no se podía ni respirar en Barcelona. Un poco, digamos, que es el bienestar o el aumento de población hace que en las ciudades, sobre todo en los centros urbanos, haya mucha más calefacción. Hay los coches que no había antes, tenemos óxido de nitrógeno, tenemos ozono troposférico, tenemos el CO2 y tantos y tantos tóxicos en la ambiente. Una burbuja, quiero decir, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar dentro para poder beneficiarnos de la mejora, de la calidad de vida, de nuestra salud? Porque vivir todo el rato una burbuja no podemos. No, bueno, por eso hemos presentado el gran reto de que tengamos aire puro en nuestras casas, es decir, ¿por qué tenemos que respirar aire contaminado? No, nosotros sí podemos respirar. Eso es muy costoso, aislar una casa entera. No, no, y las casas nuevas todas deberán llevar, tenerle, digamos, el concepto de no solo sostenibilidad y eficiencia energética, sino el concepto de salud, que es el que falta. ¿Por medio de un sistema de ventilación o de estangilidad o cómo? No, el sistema de ventilación y lo que se adapta son nuestra innovación, nuestra tecnología, que es, digamos, el tratamiento de las partículas, suspensión, y el tratamiento de los tóxicos en forma de gas, como es el ozono, como decía, o el CO2 u otros gases. Dos preguntas que se me han quedado en el aire. ¿Lo que cuesta? Por ejemplo, esta burbuja que acabamos de ver, que es más, entre comillas, más de andar por casa, ¿no? Es un sistema móvil. Es un sistema móvil, vale. ¿Cuánto puede costar esto? El sistema móvil sale por unos 8.000 euros. 8.000 euros. Y esto se utiliza por federaciones de deporte, como la Federación de Tenis Española, o de fútbol, o de otros deportes, para trasladarlo. Y luego, también sé que viene bien para personas con problemas de contagios, de hipersensibilidad al entorno que estáis aplicando en temas médicos, ¿no? Correcto. A ver, todo esto ha ido acompañado de grandes investigaciones médicas, con pacientes, y un poco lo que te explicaba antes, un poco de la contaminación atmosférica o del nivel de CO2 que tenemos, es de que hace 50 años pocas personas estaban con asma, se iban a la montaña a respirar aire puro, que se decía, y hoy no hay familia que no haya un alérgico, un asmático, y todo eso está repercutiendo en la salud, y está repercutiendo en ir a médico, en visitas, etc. O sea, que no sé lo que es más caro. Proyecto totalmente europeo y más D, desde el momento uno hasta el final, una iniciativa española, con dinero español, en el que además hay una deportista española involucrada apoyando el proyecto. Hace seis años que dejaste las pistas, si no me equivoco, Conchita. Sí, en el 2006. Madre mía. Ya he oído. Todavía recuerdo Wimbledon en el 94, llegaste a ser número dos en el mundo, eso a mí no se me olvida y me tengo que quitar el sombrero, entre una mujer que abrió la puerta a tantas y tantas mujeres deportistas. Cuando estabais, Arantxa, y tú, yo creo que erais de las pocas mujeres en España que tenían peso, pero ahora de las 17 medallas que se han llevado en las últimas Olimpiadas, 11 son de mujeres. Sí, la verdad que este año las Olimpiadas han sido un éxito. Algo ha cambiado, ¿no? Mujer al poder, ¿no? La verdad que muy bien, ¿no? Y todo lo que sea hacer deporte, tú ya sabes, aunque no sea a nivel profesional, pero todo lo que sea hacer deporte, el deporte une, el deporte es maravilloso, va bien para la salud y que sea con aire puro, pues aún mejor, ¿no? Qué bueno. ¿En qué otros proyectos estás involucrada, Conchita? Porque me imagino que seguirás unida al mundo del deporte, esto que nos traes ahora también es una parte profesional tuya, ¿qué más estás haciendo? Por supuesto, sí, bueno, estoy muy unida al deporte y completamente con el tenis, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta, ayer lancé mi web, Bueno, ¿cómo es? www.conchitamartinez.com Sí, sí, sí. Y estoy muy contenta, me ha llevado mucho tiempo, pero la verdad es que me ha hecho recordar, pues, todos aquellos partidos, todas estas fotos que se vas recuperando, ¿no? Y allí explico, pues, un poquito lo que estoy haciendo, ¿no? Entrenadora, semanas, también hago televisión, retransmito partidos. Y bueno, llevo la consultoría del Bubble Purell, ¿no? Que bueno, que también me lleva mi tiempo y es algo innovador, que estoy muy contenta de ser parte. Qué bueno. Te tengo que dar las gracias en nombre de todos los españoles que hemos vivido contigo momentos inolvidables. También darte las gracias porque estuviste al lado de la princesa en esa portada de mujeres con 40 años. Un honor, imagino, que te eligiera a ti también para estar ahí. Sí, sí, un honor impresionante. Fue una experiencia única, totalmente... Recordamos que Conchita Martínez, junto con otras mujeres, protagonizó la portada celebrando el 40 cumpleaños de la princesa Leticia. Fue en la revista Tiempo. Se habló mucho de esa sesión, sobre todo que fue una sesión muy distendida, muy entre amigas. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, formar parte, ¿no? Y estar junto a estas mujeres, ¿no? Pioneras en cada una lo que hace, en lo suyo, ¿no? Para mí fue una experiencia única y bueno... ¿Seguiréis juntándoos las mujeres que os unisteis en aquella portada? Bueno, se habló, se habló de cuando cumpliésemos 50 años, ¿no? No, pero antes, algún día... Ojalá, sí. Mantenemos comunicación, ¿eh? Qué bueno. Sí, e-mails, ya a partir de eso ha surgido una amistad, ¿no? De mantenernos en contacto, por supuesto. ¿Y sigues peloteando ya por curiosidad? Mira, de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando, sí. ¿Sí? La verdad que sí, lo hago con antiguos entrenadores, con jugadoras que se están preparando, ¿no? La pretemporada, porque cuando llevan ya demasiado tiempo ya no puedo con ellas, pero cuando están empezando a prepararse para el año, pues la verdad que me divierte. ¿Ya has ojeado alguna joven promesa femenina en el panorama español? ¿Alguna que digas, esta me gusta, va a pitar? Sí, yo creo que tenemos buenas jugadoras, ¿no? Hay jugadoras, está mal. ¿Alguna que no conoce a casi nadie? Que digas, mira, Adame, atenta con esta. Bueno, hay... Bueno, es que son de diferentes edades, ¿no? Pero hay una chica que se llama María Teresa Torró, por ejemplo, que está destacando, ¿no? Está ganando muchísimos partidos, le ha costado, pero... Bueno, y también muchas otras, ¿no? Que ahora mismo no voy a nombrar, pero por si acaso... Muy bien. Pues enhorabuena por esta iniciativa, por seguir ahí en activo, Conchita María. Enhorabuena a ti por tu programa. Gracias, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ti. Que tengáis mucho éxito con esta burbuja, pero que sobre todo es una idea fantástica para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Que os vaya a la iniciativa empresarial. Bueno, tenéis aquí en Madrid, precisamente, tenéis un gimnasio, el OVNIA, en... Que lo utiliza. Sí, Francisco Gervas, que han hecho todo el gimnasio en aire puro. No solo la burbuja. Pues seguiremos de cerca este proyecto y muchas cosas más. De momento vamos a seguir de cerca dos muchachos que tienen mucho que contarnos. Cuando queráis. Gracias, Anne. Hoy, Tomás, hoy empezamos a lo grande. Estar destrozado por lo de la máquina esta, ¿no? La burbuja. Decía que hoy vamos a empezar a lo grande.